Música Tras años de impunidad en el viejo y nuevo sistema de justicia, por fin agentes ministeriales le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza a un rollito sujeto al que sus vecinos y víctimas denominaron como el cochirratón, por su volumenicidad y ascendrada cleptomanía. Se informó que dicho sujeto contaba con seis órdenes de aprehensión vencidas y otras seis cumplidas acumuladas a lo largo de su carrera delictiva. Por el nuevo sistema de justicia penal se le identificó como Arnoldo, de 47 años, originario de Mexicali, pero a las del sistema tradicional se le tienen emitidas varias OA a nombre de Arnoldo González Mazón, quien operaba en su casa de la avenida de Relojeros en el fraccionamiento Foviste, donde citaba a los que terminarían siendo sus víctimas. La orden del juez que se le cumplió es por abuso de confianza por disposición, para lo cual agentes ministeriales lo estuvieron acechando, toda vez que no obstante su gran talla y estatura, era muy escurridizo y una vez que lo vieron transitar a bordo de un vehículo, por lo que el taimado al darse cuenta de que hacían por él los agentes trató de eludirlos. Pero estos se pusieron listos y le taparon las rutas de huida, incluso el tipo amagó con chocarlos. Una vez detenido el auto, con muchos trabajos y labor de convencimiento, lograron hacer que se apeara, luego lo condujeron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia para ser preparados para su audiencia inicial. Debido a que este personaje se ha distinguido por burlarse de sus víctimas, de las autoridades y de ambos sistemas de justicia, se solicita a las personas que se hayan visto afectadas que no dejen de acudir a interponer su denuncia, de lo contrario, podrá salir de nuevo a seguir buscando incautos. Este sujeto cometió cientos de trequiñuelas como el solicitar vía telefónica comida a domicilio. Cuando el mensajero llegaba, con las viandas las recibía y aduciendo ir por el dinero para pagar, se metía a la casa y no salía. Además fingía ser técnico o comprador de cualquier cosa, teléfonos electrónicos, principalmente que lograba escamotear el dinero o el bien y despojaba a sus víctimas, que no podían acusarlo más que de abuso de confianza. Informa para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.